Agradezco la presencia de todas y todos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicita al Secretario Técnico de lectura a la propuesta siguiente del orden del día, en el mismo sentido, se le dé pie en qué términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Tome asistencia y verifique la configuración del coro legal. Como indica, Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Como dice, el proceso de leer el orden del día que se propone en el cuarto de día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del coro legal. Número 3, lectura y intercansa aprobación del orden del día. Número 4, lectura y intercansa aprobación de la mixta de la comisión celebrada del día 24 de febrero de 13 de junio. Número 5, asunto para el hecho. Número 6, lectura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe, secretario. Como indica, Presidenta. El proceso de leer el coro legal y para tal efecto se nombra la lista de asistencia en el siguiente sentido. Muchas gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan siendo las 11 horas con 10 minutos del día, 29 de marzo del año 2013. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a su consideración, compañeras y compañero regidor, la aprobación del orden del día, por lo que en votaciones por económica les pregunto si lo aprueba. Aprobado. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por la mínima. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de febrero del año 2023, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitir el acta de la lectura y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos. Aprobado. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por la mínima. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, compañeras y compañeros, si tienen los mismos asuntos varios. En la comisión, nosotros por ahí sí tenemos un asunto varios, les hicimos llegar una copia de un dictamen técnico de planeación para el desarrollo urbano. Traíamos por ahí, bueno, la refidora Marta Resmendi subió una iniciativa con la intención de que en un predio que se encuentra en la Maonita, se extrajera el barro y el ayuntamiento pues lo vendiera y todas esas cosas, ¿no? Tuvimos algunas meses de trabajo, evidentemente no salió factible, en el dictamen no se especifica en la segunda hoja, que por ejemplo no se puede, no es clasificado dentro del uso de suelo como actividades activas, no da tal cual y además de que por inadecuada disposición de diferentes residuos podría presentarse contaminación a mancos acuíferos, o sea, tiene muchas cosas en contra, entonces pues evidentemente el turno se desecha y no contamos ni con la maquinaria ni con el impulso necesario para poder llevar a cabo tal cosa. En lo que respecta al sextimo y último punto del orden del día... ¿El terraso que hicieron la primera? No, apenas llegó a la lista. No, ajá, apenas no lo llegaron, no lo trajeron el día de ayer. ¿Quién preside? Nosotros, como comisión nosotros, solo que la regidora... ¿Y la regidora que ellos hicieron? Sí, es como estoy presente. Venieron gente del redente, pero nada más nos explicaron, o sea, lo venían, se dieron vecinos. Y estuvo la directora de planeación y en ese momento sí dio pie de que no se podía llevar a cabo, o sea, en la mesa de trabajo sí dijo que estaba, pues que era descabellado y que según el predio que ellas tenían no podía llevarse a cabo, pero necesitaban el dictamen técnico del área como tal, entonces apenas el día de ayer nos lo hicieron llegar, es por eso que lo estamos sacando ahorita, como ya quemarropa en asuntos varios, pero pues si también hay un asunto a lo siguiente. Ah, hasta la siguiente, solamente para hacerles de conocimiento. En lo que respecta al último y sexto punto del orden del día, referente al señalamiento y día de la próxima sesión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 29 de marzo del 2023, y será por concluida la presente sesión. Muchas gracias. Gracias.